ok señoras y señores vamos con la marcha rítmica ok lo mismo cristina la vez pasada por primera vez una medalla de oro la vez pasada cristina ganó caminata rítmica no sé cuántos kilómetros y ella fue la que ganó vaya estamos ya por comenzar ok vamos con la ronda masculina o sea vamos a ir uno y uno de parejas yo los voy a ir nombrando comenzamos con nada más y nada menos que Casey versus Cataleya como ustedes andan con cosas me confundo ok entonces vamos con Henry versus Diablo para que vean cómo es la marcha necesitamos la cinta amarilla por favor si la doblo un poquito pero no tanto fíjate cómo lo hace el Diablo y el ¿qué pasó Melo? no ya es oficial ya saben el ritmo esta línea siempre y empiezan de allá no ahorita no ahorita creo que es el caso a ver ok comenzamos en su marca en esta van a comenzar con los dos pies juntos pueden empezar a calentar ahí con el movimiento de cadera si siempre la mano allá y regresa altito hagamos una cosa pone ese alto que está allá cerca de la cosa y la va a hacer circular y regresar por el otro carril el otro que le ayuda ahí ese porfa sugar ese alto ese alto pero separado de la pared no 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 ese déjalo ese déjalo separado de la pared separado de la pared porque ahí va a ser la vuelta en medio del carril bueno en medio del carril no 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 ahí no estaba ahí no estaba pero separado de la pared separado de la pared para que den la vuelta pero tiene que ser una vuelta así de abierta ahí 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 más o menos al otro al mismo nivel exactamente a la misma línea misma línea ajá así como va sugar el diablo entonces comenzamos al otro lado del carril y va a hacer lo mismo él va a regresar vos vas a empezar en este y vas a regresar por este el diablo va a empezar en este y va a regresar en medio ¿quién lo movió pues? ay no en la misma línea que el que puso el sapo exactamente en la misma línea ¿cómo? no ahorita no ahorita no si dijo colombiana ok aquí ah sí sí el cuerpo dice todo los genes colombiana igual que Shakira tu cuerpo ok ahora sí estamos listos en su marcas quítate de ahí que ahí va a pasar tomado quítate quítate que ahí va a pasar en su marcas listo todos van a juzgar si lo están haciendo bien en su marcas listo tienen buen ritmo dan la vuelta los dos y quien llega primero quien llega primero está por definirse y el diablo por una milésima de segundo el diablo llega en primer lugar es que tiene que ser el mismo ritmo no se puede dar largo así como zapa ok ronda femenina ronda así cabal así cabal cataleya versus casey si se dobla un poquito pero hay la técnica para si lo pueden va poner en medio sobre lo que sigue así se puede ok ay cataleya a ver si la cataleya se lleva otra medalla de oro en esta disciplina cabal ay yo hermano quien dice si pero son kilómetros y kilómetros cuando llegan a la meta llegan desmayados algunos ahí se desmaya antes de llegar como de aquí al portón se desmaya uy larguísimo 20 kilómetros y así el maratón vamos a hacer el otro año así ah estaría bien ok ya saben como es el ritmo ya saben como es la vuelta así que en su marca listos vean y observan vamos a ver lo que dicen es legal o no es legal la victoria de la cataleya y los traía bastante abierto debería y esto tiene que ser como que los dos pies así pero lo hice por eso dice dice el diablo que si no puede uno que vaya un pie porque ella venía caminando muy abierta entonces diablo para usted quien avanza la siguiente ronda la Casey para usted la Casey por lo tanto avanza la siguiente ronda por la técnica por la técnica Casey un paso malo con un paso que den malo lo descalifican yo estoy feliz porque he ganado nunca ganado ok vamos a la siguiente ronda en el cual se van a enfrentar nada más y nada menos que Carmen versus Chiclín en esta ronda se enfrenta Gilo versus Chele Mario me dijo no quiero probar el taco me dijo no quiero probar el taco no pero la gringa te va a mal matar la gringa que tiene te va a mal matar a mario se mata pero la se lo tiene así preguntarle por eso no viene en casa es un secreto no le digas a nadie ok en su marcas no no y no creo que le digo permiso es con Gina con Gina eso te puede hacer perder y calificarte pero bien cada quien ok en su marcas listos el Chele ya ha corrido para mí no sé mira ustedes el Chele en la vuelta pero yo vi algo no es que se ha metido pero Gilo cuando no iba a hablar no sé no 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 que vio que vio que vio cuando iba saliendo dio pasos largos como que no era marcha ok se repite entonces porque el Chele también allá en la vuelta trotó bar bar si con bar ok mira si quieres grabar con el otro que se me va a acabar la batería de esto porque ya lo ocupe ya traete uno pero corre Lelipe ok en su marca no después los de aquí está bien los que andan allá pero aquí nosotros hasta el último al final todos juntos en su marca el dado el dado el dado el dado aquella caja pero corre el lechugar sigue es parte bueno aquí la producción es culpable todo este tipo el chile que es estrella mhm el chile que es salmando el cámara no me da la vuelta Júrate vos Ahí dice cancha basquetbol Se disparó al chica Ajá Al fin Ok Y no miraba ¿Cuál era? Ah es que es de moverlo No se dispara así como que de todo Pero sí Ok En su marca Como hay mucha luz encendida Listos